Mi nombre es Janet Paladines, estamos en San José del Pepino. En este sector no hay señal, solamente nos comunicamos por internet. Ya para comunicarnos por señal tendríamos que salir a Mocoa, que está como a unos 20 minutos de acá. El internet de zona digital nos ayuda mucho porque estamos estudiando virtual y nos queda difícil salir a Mocoa. Y pues en esta zona es poco el transporte, beneficia demasiado a esta comunidad. Le damos gracias al gobierno nacional por esta zona digital, que beneficia a 300 niños que estudian en esta vereda San José del Pepino, que vienen todos los días a hacer sus tareas y consultas para poder llevar sus tareas a clases. Ejecutando y conectando. Gracias a la zona digital. Nos vemos pronto. Chau. 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 ¡Gracias!